hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo pues como estás viendo mi fondo y este hermoso vestido precioso con un azul rey satinado pues quédate porque te voy a enseñar una nueva tienda para el canal claro por supuesto y nos encontramos en modas nati recuerda que los datos te los dejo en pantalla y en una parte de aquí abajo te dejo el número de teléfono para que los puedas contactar y también en la descripción te dejo su número para que los puedas contactar ahorita pues ya se va a venir lo que es la temporada de vestidos de graduaciones y pues bueno venimos a grabar esta tienda que cumple con lo que ahorita pues se va a ocupar para esta temporada ok nos encontramos en modas nati en el exterior del mercado abelardo rodríguez en el número 36 como referencia aquí al ladito están los que son los mariscos que por cierto ya se los he recomendado pero que está aquí al ladito que está aquí luego luego es súper bueno este y bueno pues pues este mercado está como referencia en lo que es calle venezuela y esta sería calle que amiga de aquí rodríguez puebla entonces sería entre venezuela y rodríguez puebla entonces para que lo identifiquen pero con mayor referencia sería al lado de los mariscos entonces bueno recuerden que estamos en el mercado abelardo rodríguez se me amigas nada más cuéntanos el horario de aquí nuestro horario es a partir de las ocho y media de la mañana a cinco y media de la tarde de lunes a viernes de lunes a sábado perdón y aquí cómo puede comprar menudeo mayoreo menudeo y mayoreo ok súper bien haces cambios este sí les damos este prácticamente una semana para cambios pero que venga bien el ok se la cambiamos método de pago este efectivo este transferencia y tarjeta super hacen envíos a la república a todos los a todos los estados cuánto mínimo 12 piezas súper bien puede ser combinado exacto no puede ser nada más de una sola pieza sino de todo lo que hay en la pieza así ya cambia la cosa muy bien como tienes amigos socorro hernández estamos para servirles bienvenidos a modas nati muchas gracias pues cuéntanos qué vamos a encontrar aquí bueno aquí tenemos un palaxo este de tela superponte este viene por tallas se maneja talla mediana grande y extra los colores son el negro el verde el rojo naranja blanco y mostaza ok un buen tono su precio es de 2.90 la pieza 2.90 mayoreo 2.50 este ya sería mayoreo ok muy bien perfecto la ventaja es que ustedes se hacen cambios o lo regular no muchas ciudades de gramos no hacen cambios bueno no es muy común pero si te digo pero si es de prenda o sea no de muchas pero claro muy bien ok cuéntanos aquí tenemos otro palaxo este de tela gaza este este también se maneja en tallas mediana grande y extra ajá sus colores son el buganvilia azul rey verde neón verde perico este vino rojo y negro oye un montón de tonos si hay varios tonos su precio es igual de 2.90 mayoreo este una pieza y ya mayoreo se baja a 2.50 ajá este es otro palaxo igual de tela superponte viene escotado de la parte de atrás ajá su precio es el mismo de 2.90 este está verde y negro ahorita nada más esto pero se maneja las tallas mediana grande y extra en sí hay varios tonos pero ahorita solamente tenemos verde y negro muy bien este es un nuevo palaxo este viene es pegadito viene con la parte escotada de atrás este su precio es de 2.35 mayoreo 2.60 la pieza está en azul rey en verde perico en amarillo el palo de rosa fuchsia rojo nada más ajá este es otro vestido de cola de pato muy bonito más cosas más casual este te sale en 195 mayoreo 2.50 la pieza y los tonos iguales verde fuchsia azul rey palo de rosa y naranja rojo y amarillo también ok este aquí empezamos con los vestidos de largos de graduación este es de tela brillosa viene escotado de la parte de atrás este es un italia sus colores son el plata el negro este tornasol palo de rosa color oro y rojo su precio es de 400 pesos la pieza 350 mayoreo ok por ejemplo si vienen aquí en tienda encima encima se lo pueden medir si vemos que la que le a la persona le puede quedar si se lo damos pero si vemos que no le va a entrar ok muy bien este es un vestido de lentejuela con una transparencia aquí en la parte del estómago su precio este es de 2.85 mayoreo 3.30 la pieza sus colores son es palo de rosa en azul rey en verde verde azul turquesa en morado plata y oro están preciosos si están muy bonitos este es un italia y más o menos te dará una talla 34 36 o sea viene de muy buen tamaño si tengo este vestido que también es de tela brillosa muy bonito vestido este te sale en 260 mayoreo 300 la pieza y esos colores es azul rey en color plata palo de rosa rojo color oro y negro ok de lo que veo que de un modelo tienes varios tonos verdad así vienen bastantes tonos muy bien este es otro vestido de licra colombiana este su precio es de 250 mayoreo 2.90 la pieza ajá está en verde en azul petróleo rojo azul cielo vino y negro tenemos otro vestido también de graduación muy bonitos de tela casino este te sale este sale en 250 mayoreo 300 la pieza los colores son azul rey negro rojo vino este lila azul celeste azul celeste azul celeste azul celeste y negro palo de rosa muy bien este es otro de tela de licra colombiana te da este una talla 34 36 ese viene en color azul rey vino negro palo de rosa azul cielo ese su precio es de 240 mayoreo 2.90 3.90 la pieza tenemos otro de tela casino igual también nos dio un poquito más suelto que te puede dar talla ah ok muy bonito vestido ese te sale en 2.85 mayoreo 3.30 la pieza este más prácticamente da una talla 36 34 36 azul rey verde rojo vino blanco negro dorado ok ok aquí tenemos otro de tela casino de tela casino muy juvenil muy bonito vestido este que sale en 2.40 mayoreo 2.90 la pieza está en verde en rojo en azul rey palo de rosa en azul rey palo de rosa vino y negro ok este es otro de tela de licra colombiana viene acorregado de la parte de enfrente y de atrás este su precio igual es de 2.50 la pieza 2.50 mayoreo 2.90 la pieza ok este está en verde en fuchsia en palo de rosa en azul cielo lila en vino y dorado negro aquí tenemos otro vestido de licra colombiana este vestido es económico te sale en 200 en 200 mayoreo 2.50 la pieza estos sus colores son el color oro blanco lila palo de rosa rojo vino chedrón bugambilia azul cielo y azul rey y negro son varios tonos de este vestido aquí tenemos otro vestido de tela de casino con una transparencia aquí enfrente en el busto y un pequeño este te sale de mayoreo 2.20 2.70 la pieza rojo verde negro vino blanco azul rey lila azul cielo aquí tenemos uno parecido como el anterior que te mostré pero este es talla extra te da una talla 36 este es tela casino su precio es de 2.60 mayoreo 3.10 la pieza hay rojo azul rey color oro vino palo de rosa verde y negro este tiene un precio de 2.90 la pieza 2.50 de mayoreo igual tenemos otro modelito igual de este manguita es cruzadito de enfrente igual manejamos las tallas que es mediana y grande es de tela super ponti su precio igual es de 2.90 la pieza 2.50 de mayoreo igual manejamos varios colores como es el rojo palo de rosa magenta gris beige este blanco y luego llegan los colores como es el azul rey el negro ajá igual este tenemos este modelo igual de la misma tela super ponti esas tenemos en tallas que es mediana grande extra y doble extra que este tiene un costo de 2.90 la pieza en mayoreo lo tenemos en 2.35 mediana y grande y extra y doble extra en 2.55 de mayoreo igual manejamos varios colores como es el rojo el magenta rey el café negro palo de rosa azul rey marino este vino variedad de colores ajá aquí tenemos otro modelo que de tela tecno igual este manguita aglobada en la parte de arriba este tiene un costo de 2.60 la pieza 2.40 de mayoreo este viene en tallas en mediana grande y extra igual manejamos variedad de colores como es el verde magenta rey y llegan más colores igual tenemos este otro modelo que es igual tela super ponti manejamos en las tallas mediana grande y extra y doble extra los precios de mayoreo es de 2.35 mediana y grande extra y doble extra en 2.55 ok igual variedad de colores ajá como pueden ver toda la gama ok ahí podemos apreciar todos los tonos que van a encontrar muy bien tenemos este otro modelito igual de manguita de holanda en la parte de arriba ajá forma muy bonito igual es de la misma tela igual manejamos mediana grande y extra y doble extra igual el precio de mayoreo es en 2.35 mediana y grande ajá y 2.55 extra y doble extra muy bien si igual manejamos colores como es el verde, vino, kaki un montón de tonos ahí se pueden apreciar muy bien ajá para escoger igual tenemos este otro modelo que es nuevo este manguita aglobada trae un cinturón forrado ajá que viene aquí en la parte de adentro del cinturón para ponerlo afuera ok igual este viene en tallas mediana y grande hay colores como es el azul rey, el rojo, verde, vino, palo de rosa, magenta y negro ahorita que mencionaste que es un modelo nuevo, cada cuando les llega nuevo cada cuando o puede variar si es que varían la semana puede llegar de 2 o 3 modelos ah ok pero si mínimo un modelo cada semana si ok muy bien muy bien amiga ajá tenemos este otro modelito que es de una manguita y en la otra manguita trae un este un diseñito para que quede al descubierto con el hombro descubierto no nada mas con una cintilla ajá si esa manejamos en las tallas mediana grande y extra ese tiene un costo de 2.70 la pieza y 2.35 de mayoría igual manejamos colores como es el palo de rosa, el rey, negro, lila, naranja muy bien o sea que buenas chicas aquí van a encontrar tanto un poquito más juveniles que son los de acá abajo como de noche para fiesta o también van a encontrar también tallas grandes en lo que son así como eso que son un poquito más casuales ok amigas tenemos este otro modelito igual lo manejamos en las tallas grande y extra este tiene un costo de 2.50 la pieza y 2.30 mayoreo ajá igual variedad de colores como es el palo de rosa, rojo, azul rey, blanco, verde, mostaza, vino ajá trae una plaquita en la parte de enfrente eso igual le da el toque al vestido si, si, muy bien tenemos al lado otro modelito que trae holanditos en la parte de la pierna ajá es cruzado de la parte del busto queda en los hombros igual igual manejamos variedad de colores muy bien mediana, no grande y extra manejamos muy bien y el de al lado el azulito ese es otro modelito igual trae las barbitas en la parte de abajo es manguita globada, manga larga igual este manejamos varios colores como es el azul rey el rojo, negro, camel, palo de rosa super bien, ¿cuanto nos dijiste? verde, este tiene un costo de 195 de mayoría aquí está super bien, muy bien y ya el último el color como oro ajá, el mostaza es otro modelito de lentejuela en la parte de abajo ajá arriba viene cruzadito, manga es de manga larga ese tiene un costo de 2.50 la pieza 2.10 de mayoreo igual manejamos variedad de colores muy bien en la parte de arriba con lentejuela ajá un escote corazón ahorita para las graduaciones ajá hay varios colores como es el rojo, el camel, verde, negro ajá este palo de rosa muy bien, un montón de todos sí, ese si da una talla 30, 28 ok es ahorita para las niñas ajá tenemos otro modelito igual este vestido halter con brillitos en la parte de arriba ajá es como aquí tengo uno mire ajá ok es como este ajá es igual es de tul de la parte de abajo está preciosa igual da hasta una talla 32 muy bien para las niñas ahorita que sale ok igual manejamos una gama de colores ajá está muy bonito chicas en persona se ve muy bonito otro vestido este palo de rosa ajá simulación tipo corseta en la parte del estómago ajá tres cadenitas en la parte de arriba ajá igual es corte A es de licra colombiana igual manejamos varios colores como es el palo de rosa negro, azul rey, verde da hasta una talla 34 muy bien ok y bueno en la parte de arriba amigo pues dices que son como modelitos igual ya para la temporada ¿no? sí nuevos sí son vestidos nuevos que tenemos ajá como pueden ver el del palo de rosa el que está hasta la esquina ajá es de la este tipo satinada igual llegan varios colores da hasta la talla 34 ajá es igual lo manejamos en corto y en largo como el que les mostramos hace rato ajá ¿cuál sería? ¿este de aquí? ajá lo manejamos igual con el de brillitos que tenemos acá ok ajá ajá ok 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 sí miren varios diseños ajá igual hay variedad de colores como es negro, dorado, rojo, vino, palo de rosa, rey, verde ajá ajá tenemos al otro lado otro modelito igual corte a este ligra colombiana igual es este hay varios colores como es fuchsia, lila, negro, azul rey ok este tiene un costo de dos cincuenta la pieza y doscientos de mayoreo ajá tenemos al lado otro vestido corrugado este ya puesto igual hace una forma muy bonita igual es de ligra colombiana ese tiene un costo de dos cincuenta, doscientos de mayoreo igual manejamos variedad de colores como es lila, azul cielo, palo de rosa, verde, vino, negro ok ajá muchos, muchos colores el lado también es como igual es corrugado de abajo, ¿no? corrugado de la parte de atrás este tipo corset de arriba igual es en talla muy bonito es de ligra colombiana igual manejamos variedad de colores tiene un costo de dos cincuenta la pieza, doscientos de mayoreo cuéntanos tenemos este modelito es este juvenil ajá este te cuesta en ciento ochenta y cinco mayoreo dos treinta la pieza ajá este está en verde, en fuchsia, en amarillo, mostaza, palo de rosa, vino, azul rey, rojo, verde militar y negro ok tenemos este también este igual de la misma tela con copas arriba y no la en la parte de abajo este está en ciento noventa y cinco mayoreo dos treinta la pieza azul rey, vino, negro, en verde, en coral, en magenta, en rojo y negro muy bien sí tenemos este también sí tenemos este también juvenil con aplicación en la parte de atrás de la espalda trae cinturón este te sale en dos veinticinco mayoreo dos setenta la pieza palo de rosa, azul rey, negro, vino, rojo, magenta, morado, mostaza, rojo y negro y el color este este te sale igual dos veinticinco mayoreo dos setenta la pieza hay verde, negro, magenta, morado, este, mostaza, beige y negro y el color este bueno este tonito ajá ok tenemos este con la aplicación también en la parte de los hombros es juvenil su precio es el mismo dos veinticinco dos setenta la pieza de ese hay naranja, rojo, palo de rosa, chedrón, magenta, vino, verde, azul rey y negro super bien ¿ustedes aceptan transferencia? sí sí ah no, transferencia no no ok sí, sí este no tenemos colores tenemos este chaleco también es tela superponti sí, está precioso en ciento noventa y cinco en dos cincuenta la pieza este sale, este hay fuchsia, verde, beige, mostaza, azul rey, vino y negro, blanco también muy bonito modelo este ok tenemos estos de esta parte de abajo, son vestidos de tela de licra superponti, de licra santoni ajá muy bonito vestido, te salen ciento noventa y cinco mayoreo ok dos treinta la pieza ajá de ese viene en cuatro tonos que sería el color cobre, el negro, el vino y el plata muy bien igual aquí tenemos otro vestido parecido de tela santoni este viene en colores neones, su precio es de ciento noventa y cinco, dos treinta la pieza los colores es naranja, fuchsia, beige y verde neón ajá aquí tenemos uno de, de lentejuela, igual de tela santoni su precio es igual de ciento noventa y cinco mayoreo, dos treinta la pieza, este viene en rojo, en dorado, en plata y negro muy bien ajá aquí tenemos uno de tela brillosa, este te sale igual el mismo precio, ciento noventa y cinco, dos treinta la pieza, este viene en negro, en plata, en cobre y vino ajá 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 este vestidito es de tela de licra colombiana, trae en la parte de aquí enfrente una jareta para poderlo hacerlo más escotadito o menos ajá exacto, ese está en fuchsia, verde, negro, palo de rosa, rojo y negro, azul rey y azul petróleo muy bien su precio es de ciento noventa y cinco, dos cuarenta la pieza bueno, como ya vimos ahorita pues lo que nos interesa son los vestidos que ya pues como les digo pues ya es para la temporada de las próximas graduaciones pero aquí van a encontrar blazer, van a encontrar chamarras de mezclilla, van a encontrar lo que son este pues estos pantalones que son blisados, de hecho parecen como falditas pero no, hay diferentes este modelos de falda, hay este pues vestidos cortitos y todo bueno no me quiero salir tanto chicas porque ya pusieron lo que es música y bueno pues eso nos afecta ya saben, pantalones, este es como un tipo de vestido es pantalón de vestido, como? corte recto? si super bien en que tallas? este viene en tallas, si viene en tallas, chico, mediano y grande, su precio es de doscientos mayoreo, dos cincuenta la pieza ah está bellísimo, ok, muy bien, entonces pues bueno pues ahí está, visiten a Modas Nati, ya saben estamos en el mercado de Abelardo Rodríguez recuerden que a un ladito de los mariscos, espero que les haya gustado este recorrido, no olvides mencionar mi canal y recuerda que los datos en pantalla y en la descripción de este vídeo, nos vemos en un próximo vídeo, bye!